Si acaso yo he pecado por amarte, la culpa tienen todos mis anhelos Me arrodillo a tus plantas para hablarte y mi alma se reviste de flagelo Porque siendo tan bueno no consientes formar un solo corazón Y queriéndote tanto porque me haces sufrir Y queriéndote tanto porque me haces llorar Señor, tú que comprendes que lo quiero Porque es que no le dices que yo muero Señor, tú que comprendes que lo quiero Porque es que no le dices que yo muero Y tus piedosas manos me bendigan a mi alma y deje de sufrir Sus súplicas que te hago con la fe de mi amor Llévame junto a él para unirnos los dos Señor, tú que comprendes que lo quiero Porque es que no le dices que yo muero Señor, tú que comprendes que lo quiero Porque es que no le dices que yo muero Y tus piedosas manos me bendigan a mi alma y deje de sufrir Son súplicas que te hago con la fe de mi amor Llévame junto a él para unirnos los dos Y queriendo tanto porque me haces sufrir Muchísimas gracias